Muy buenas chicos, bienvenidos a Ptotal. Pasan las semanas y quitando a Haas que anunció en los aledaños del Gran Premio de Gran Bretaña a Olivier Mann como su nuevo piloto de cara a la temporada 2025, los demás equipos guardan silencio, están agazapados esperando su oportunidad ya que en este mercado de pilotos debe ser paciente, estar muy pendiente y tener un plan A, B, C, D, incluso Z, por lo que pueda ocurrir, tratar de reaccionar ante las eventualidades de este loco mercado para llevarte lo mejor que haya disponible, lo que más se acople a tus necesidades. Todo ha estado muy tranquilo en estas últimas semanas, especialmente por un piloto que ha hecho de palanca en este mercado de pilotos que lo mantiene estancado hasta el momento, pero cuidado porque podemos tener movimiento en estas próximas semanas, pero cuidado porque podemos tener en estas próximas semanas una auténtica avalancha de anuncios, no solamente de cara a la temporada 2025 como esperamos, sino incluso presente para esta misma campaña 2024, con inmediatez, con un efecto dominó que puede ser trepidante. Y vamos a comenzar por ello, sin más dilación, y es que mucho se lleva hablando después de los primeros grandes premios aproximadamente de la espada de Damocles, que Sargent lleva sobre su cabeza, especialmente tras la solicitud conjunta de Mercedes y Williams para que Antonelli tuviera la superlicencia antes de tiempo, solicitud que ha sido aprobada. Los resultados del piloto estadounidense están siendo calamitosos, exceptuando el de Gran Bretaña que fue un poco más decente, y esto a pesar de, por temas publicitarios como de imagen, estar aguantando, dándole todas las oportunidades del mundo, a James Fall parece que se le ha agotado la paciencia y ya él mismo afirma públicamente que Sargent podría caer de su asiento inminentemente. Logan, en todo momento, ha tenido la oportunidad de conservar su asiento que está bajo su control. Necesito un rendimiento que esté al nivel de Alex, necesito que esté ahí día tras día, quiero darle todas las oportunidades que pueda para conservar su asiento, pero habrá una línea en la arena en la que tendremos que tomar una decisión en ese momento, tanto para el 2025 y quizá para algo este año. Tomaremos una decisión al respecto, pero hoy no estamos ahí. Mi prioridad en este momento es arreglar el coche porque hemos rendido mal en ese aspecto. No Logan, no Alex, una vez tengamos un coche con el nivel de rendimiento adecuado, evaluaremos lo que nos está costando, si es que nos está costando. Parece que la consigna es clara. Primero, tenemos que arreglar el coche antes de pedir nada a nadie. Su rendimiento fue sorprendente en Gran Bretaña del FW46 para lo que hasta ellos mismos esperaban. Gracias a las condiciones, básicamente, pero aún está eficiente aerodinámicamente y tiene un sobrepeso que los destruye. Para antes del parón veránigo, según nos anticipó el propio James, llegará a una evolución sustancial y a partir de ahí es cuando empezarán a tomar decisiones incluso a presente, porque entonces sí que les podrán exigir a sus pilotos según su punto de vista. Bajo el mío lo podrían hacer siempre. Pero es como no estás cumpliendo, pero es que yo tampoco estoy cumpliendo. Entonces, voy a cumplir, una vez cumpla, entonces si no cumples ya veremos qué sucede. Lo que podría desembocar en una salida precipitada de Logan durante el parón veraniego. Parece que hasta ahí está seguro. A partir de ahí cada vez es más incierto el futuro del estadounidense. Y realmente demasiadas oportunidades le han dado para lo que ha demostrado y sobre todo para lo que hay esperando, tanto dentro de su propio programa como alrededor en un mercado tan jugoso como el actual. Pero las oportunidades se acaban. Ya está seguro fuera para 2025. Es más, conocimos que estaba negociando con Prema en la IndyCar para ir a Estados Unidos a seguir compitiendo. La duda es si acabará el año y cada vez parece más probable que no lo haga. Logan ha hablado precisamente en estas últimas horas acerca de su futuro, afirmando que no sabe qué sucederá pero que luchará hasta el final, sea cuando sea. Y atención a lo que barajan desde Planeta F1 el periodista Ted Kravitz. Según los rumores, en el Padoque del Gran Premio de Gran Bretaña, Williams podría expulsar a Sardien del equipo inglés durante el parón veraniego y presentarse con Andrea Kimi Antonelli, el protegido de Mercedes, para la segunda parte del campeonato, desfogando al que puede ser una de sus opciones para 2025, con Mercedes apoyando claramente esta propuesta. Pero es que esta no sería la única alternativa de Williams, ya que tienen más para este mismo año. Mick Schumacher, Lawson, aunque estas parecen menos probables por sus alianzas con otros equipos. Y hay una sorpresa que, cuidado, Esteban o Conn hablan desde el medio. Y es que Alpine está en una situación muy tensa con él, ya antes pero especialmente desde el anuncio de su salida, y no les importaría el cederlo la segunda parte de la temporada a Williams antes de en 2025 el piloto francés pasar a un nuevo destino. Y así, la escudería de Enston puede evaluar in situ a Jacques Dujan, por ejemplo. Estando preparados ante cualquier eventualidad este loco mercado de pilotos 2024, si es que su principal foco no cae. Que ahora hablaremos de ello. Como vemos, muchas opciones distintas para un mismo denominador común. El futuro de Sardien pende de un hilo en la máxima categoría del automobilismo, y no para 2025 sino para esta misma campaña 2024. Y la vamos precisamente con Esteban Ocon. Diferentes medios, en los que se incluye Resinus 365 o el periodista Ted Kravitz, dan por hecho su fichaje por Haas. Algo de lo que se lleva hablando muchísimo tiempo y no nos pilla por sorpresa. Es la opción más factible por las expectaciones que estos elementos unan sus caminos. El anuncio estaría programado inminentemente, antes del parón veraniego. Así, los americanos tendrían ya su dupla cerrada con esa mezcla de experiencia y talento tan perseguida, y que también ha funcionado en diversos equipos. Birman y Ocon. Eso sí, veremos en este caso por qué Ocon es especial, suele generar unos problemas que esperemos que Haas consiga controlar. Para maximizar esta fusión de características. Uno de los factores para haber elegido a Haas se habla que podría ser esa unión con Toyota a la vista, lo cual cuadraría, porque aceptar ir a Haas tan temprano, teniendo al menos alguna opción con Audi e incluso Williams, que no tienen claro qué es lo que van a hacer con su dupla de pilotos de cara al próximo año, especialmente en uno de los asientos cada uno, no sería muy lógico si no hay algo cociéndose detrás. De lo que el equipo de Ocon sería plenamente consciente tras su salida de Alpine. Pasamos a Carlos Sainz, que es la pieza de dominó que puede hacer caer las demás, pero hasta el momento, aunque estuvo a punto de caer, se mantiene en pie, y parece que ahora va para largo. Fuimos siguiendo sus negociaciones con Williams, que estuvo a punto de desembocar con un anuncio sobre el Gran Premio de España, pero a escasas horas llegó alguien que lo cambió todo, Flavio Briatore, al equipo Alpine, que le ofreció un contrato muy favorable, su visión futura del equipo ambiciosa, y una opción que ni siquiera se contemplaba en un principio, se convirtió de repente en favorita, dejando de lado a Williams, la cual ha aparcado las negociaciones con el piloto español tras este suceso. Pero es que ha vuelto a cambiar el futuro del madrileño, tras el nuevo Riff y Raffe, durante el Gran Premio de Austria entre Joss Verstappen y Christian Horner, el ascenso de Mercedes con las continuas evoluciones al W15, y la posibilidad que aumenta por momentos de que Max Verstappen recale en el equipo de Brackley, le vuelven a empujar a esperar. Parece dispuesto a esperar más tiempo con la esperanza de que ocurra la carambola y pueda recalar en el asiento de Max Verstappen dentro de Red Bull. Pero es que además, Toto Wolff vuelve a incluirlo en su lista de contendientes para ser el sustituto de Lewis Hamilton, tras ser descartado por él mismo hace unos días. El team principal austriaco dice que ha cambiado de opinión, hay que ser dinámico en este mercado de pilotos, y así lo está siendo, lo cual dejaría a Carlos como opción alternativa si Verstappen decide no unirse a ellos, y Antonelli demuestra no estar preparado aún para el desafío que conlleva, y como es actualmente el W15, presumiblemente el W16 será conducir uno de los coches más competitivos de la parrilla, lo cual no es moco de pau, sería muchísima presión. Ante el auge de estas dos opciones, que son obviamente las más atractivas para Carlos Sainz, aunque no son las más directas, ya que depende de terceros, la carambola en Red Bull y el aumento competitivo, cambio de opinión de Toto para el asiento de Mercedes, Carlos ha decidido esperar más, pero que tampoco se despiste porque los demás se empiezan a cansear, Williams ha aparcado sus negociaciones con el español, que estaban a falta de rubicar la firma, y aunque no tienen prisa, empiezan a buscar alternativas, Bottas ya es bien sabida, que es una de ellas, se ha visto varias veces, en el hospitality de la histórica marca, y se une un nuevo contendiente, Daniel Ricciardo, según Will Baxton, habría iniciado conversaciones con los de Grou, para dar continuidad a su futuro en la Fórmula 1, si finalmente Red Bull decide darle su asiento a Liam Lawson, como están dejando caer en estas últimas semanas, por mucho que trate de vender la prensa, la opción de que puede subir a Red Bull, situación que incluso podría venir, como comentamos, del propio entorno de Daniel, intentando meter presión, para beneficiar a su futuro, ya sea dentro o fuera de la estructura Red Bull. Es algo remoto, salvo declive catastrófico de Checo, en esta segunda parte de año, y que venga acompañado, de un ascenso del suyo propio, que hasta ahora, es insuficiente, para considerarlo, como una alternativa atractiva, e incluso, el mismo lo niega. ¿Tengo alguna prueba, de que estaré en otro lugar? No la tengo, las cosas locas pasan, pero ciertamente, no estoy en una posición, para decir eso, o pensar, que puedo predecirlo. Hablando de la opción, le preguntaron expresamente, al medio Speed Café, de subir a Red Bull el próximo año, no cree estar en posición de decir eso. Obviamente, sería su sueño, y ya buscar alternativas realistas, ante un posible futuro, de nuevo, lejos de las bebidas energéticas, tras este reencuentro, insatisfactorio, donde ni una ni otra, ha cumplido completamente, con su finalidad, o al menos, es lo que tiene pinta, que hay más posibilidades, de que suceda. Precisamente, Liam Lawson, estuvo presente, en el día de hoy, probando el RB20, en un Filming Day, programado en Silverstone, desde hace meses, por Red Bull, y a finales de mes, pilotará, el AT-03, en Imola, en un test ya ilimitado, quitándole el óxido, al piloto neozelandés, con vistas, a su regreso, a la Fórmula 1, de la mano de Red Bull, ocupando el asiento del australiano, y formando pareja, con Yuki Tsunoda, es una decisión, que se tiene que dar, en este próximo mes y medio, ya que como bien sabréis, si llega a septiembre, y no tiene un contrato firmado, con Red Bull, será libre, de negociar, y firmar, por el equipo que quiera. Muchos estaréis pensando, en Colapinto, como opción de Williams, y aún no se plantea, lamentablemente, su gran temporada, en Fórmula 2, está llegando, en un mercado de pilotos, con tantas opciones, y tras el fiasco, del equipo con Sargent, un piloto, de su programa, no tiene pinta, de que se la vuelvan a jugar, al menos a corto plazo, y apostarán, por una figura experimentada, o si acaso, una joven, con un apoyo, grande detrás, como Mercedes, que les venga bien, hablando de la opción, Antonelli, Franco, está haciendo, un gran trabajo, así debe seguir, terminar la campaña, con una nota alta, volver en 2025, para tratar, de ganar el campeonato, de Fórmula 2, dando un puñetazo, encima de la mesa, diciendo, aquí estoy yo, si es que este, no puede conseguir, esa hazaña, la cual, no está lejos, está a 40 puntos, a falta de, de seis titas, para el final, en un gran estado de forma, en esta parte justo, del año, mientras tanto, seguir con más test, de Fórmula 1, que llegarán, cada vez siendo más habitual, prosiguiendo su preparación, crecimiento, y en un mercado, más tranquilo, como el que puede ser, el año que viene, con la nueva era, de la Fórmula 1, en ciernes, abrir la oportunidad, de llegada, a la máxima categoría, ya sea con Williams, o con otra escudería, creo que eso sería, lo ideal, además, para el argentino, sin prisa, con calma, a paso firme, para no solo abrirse la oportunidad, sino cuando llegue a estar al 100% preparado, para intentar brillar, como vemos, un mercado muy abierto, con muchas opciones para todos, pero en el que nadie, tiene segura aún, la que realmente quiere, y eso hace que se desarrolle, sin prisa, pero sin pausa, sin precipitaciones, porque la oportunidad que esperas, puede llegar, en cualquier momento. Tenéis en la descripción, el link de Ftotal Store, la tienda oficial del canal, atención, estamos de liquidación, con todo el merchandising disponible, en la tienda y en oferta, hasta final de existencias, así que aprovecha, y llévate lo que necesites, de tu equipo o piloto favorito, ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Dejadme en los comentarios, que opináis, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en un próximo vídeo, chicos, hasta luego. Gracias.